Este 24 de diciembre vence el plazo para que las empresas cancelen el décimo tercer sueldo. El ministro de Relaciones Laborales, Francisco Bacas, anunció que a partir del próximo año el documento para legalizar el pago de esta remuneración se va a realizar vía internet. Según lo dispuesto con el artículo 95 del Código de Trabajo, los empleados tienen derecho a que les paguen hasta el 24 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la doceava parte de lo que ganaron durante el año. Tiene que pagarse hasta el día 24 de diciembre de cada año, es decir, hasta el próximo martes, esa es la fecha tope de pago. También se aclaró que el pago del décimo tercero no se lo puede realizar en cuotas o con cheques posfechados. Si el empleador quiere proceder de esta manera, usted debe hacer las denuncias al Ministerio de Relaciones Laborales o en su página web. No es legal que se pague la décima tercera remuneración en partes, es decir, que si el décimo tercero de un trabajador son 500 dólares, se le haga firmar el formulario por 500 dólares y se le pague en cuotas del décimo tercero. A partir de enero del 2014, la legalización del pago de la décimo tercera remuneración se la hará vía internet, escaneando todos los formularios y los comprobantes de pago del décimo o bono navideño. Exactamente del 6 de enero del próximo año, en función del noveno dígito del RUC, hasta el 18 de marzo del próximo año irán presentando los empleadores, irán enviando vía internet, con las firmas, con las copias de cheques, con las copias de las transferencias, y se enviarán de manera digital al Ministerio, entonces ya no hay que presentar físicamente. El monto total que se pagó para el décimo tercero del 2012 fue de 626 millones de dólares en el sector privado. Y de 451 millones de dólares en el sector público. En marzo del siguiente año se tendrá la cifra correspondiente al 2013. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.